Bueno, ahora estoy con la foto de Silvina, sesión 2 de Luba, luz natural, vamos a ver la primera apuesta que pusimos, mira, vale, pero no es lo que estábamos haciendo, vale, digo si querés la cara a la sombra, pero la verdad es que la luz la estábamos midiendo acá, y estábamos sacrificando el fondo, o sea, obviamente en el histograma no me entra todo, entonces lo que yo sacrificé es el detalle del agua y del piso y todo esto, y me estaba focalizando más en lo que pasa en la cara, entonces son las dos versiones que se pueden hacer, puedes exponer por la cara o puedes hacer una foto un poco más sombría y dejar la cara en la sombra, pero bueno, va en formas, pero te digo no es lo que estábamos haciendo, no estábamos midiendo la luz acá, ahí, como esta, bien, atenúalo un poquito este efecto, sí, que es una viñeta, evidentemente, no creo que te haya hecho este haze a cámara, pero atenúalo un poquito porque está demasiado blanco, tendría que estar un poco más transparente, pero bien, muy bien, acá sí está a medida de la luz en la cara, perfecto. Me gusta, a pesar de que quedó oscura, me gusta, este, la actitud, el juego, no, este, es como una foto muy espontánea, muy, muy, como decía antes, de estilo de vida, no, muy bien, quedó muy bien en blanco y negro, está, no, no me gusta tanto porque tiene mucha preponderancia, este, este elemento, no, lo quisimos sacar, pero no, la verdad que estaba muy agarrado y no, no tenía las herramientas para, para poder hacerlo, pero es un elemento muy brillante y me desvía la atención de ella, o sea, quizás esta habría que cortarla directamente a esta altura y ahí sí, funciona muy bien y queda muchísimo mejor, están muy buenas estas rayas, también, puede ser, sí, me sigue molestando esto, pero me parece que esta, cortada, así en vertical, queda bonito y no hace falta que se vea todo el vehículo, ya sabemos que, obviamente es un vehículo, y bueno, esto, no, abrazarlo del prolijo, de disparar contra el sol, de que se baja el contraste, que todo queda medio velado, este, funciona muy bien, está realmente muy bueno. Las cinco fotos, bueno, no las armaste, las pasamos, pero la verdad es que esto se aprecia cuando, cuando está armado, ¿no? porque, obviamente, técnicamente están bien, las exposiciones están bien, pero lo interesante es verlas todas juntas. Ok, vamos a verlas individuales, es esta onda, no es la chica perfecta para hacer esto, pero es esta, esta es la onda, es un poco de sombra en la cara, luz que entra de atrás, muy, como muy agresivo, ¿no? Bien, esto, esto tiene relación a lo que comentaban los otros videos, esto relaciona al sujeto con la luz, de manera perfecta, esto no tanto, porque acá ella ya tiene una cara más de angustia, de sorpresa, de, no sé, este, y esta luz no es para eso, esta luz es para algo un poco más heavy, dije en estos videos, pero bueno, se entiende, ¿no? este, más agresivo, más como esto, vamos acá, me gustan más las que tenés en la otra carpeta, acá la expresión quedó a mitad del camino, entre seria, sonriendo, este, y de repente no hay nada atrás en el fondo, ni el muelle, ni el agua, ni los juncos, ni el cielo que me lleven a mí a pensar en una persona, sonriendo, ¿sí? Sobre todo, con una sensación de frío, muy abrigada, este, no sé, es como que, queda desintegrada ella del resto de las, de los elementos que están en la foto, ¿no? Este, y, por suerte, no estamos hablando de nada técnico, sino de cosas que tienen que ver con, con la actitud, ¿no? lo cual quiere decir que la técnica ya quedó, este, bastante superada, bien, me gusta, me gustaría más de frente, ¿por qué? Para sacar este tronco, este es un elemento contundente, ¿sí? Estamos hablando de cosas finas, ¿eh? No estoy hablando de errores gruesos, entonces, tengo el excelente ejercicio, el cartón montado de la librería, este, tamaño 4, con una ventanita recortada, con la proporción de la cámara, y acostumbrarse a mirar a través de esa ventana, así que cuando uno mira a través de la cámara, este, puede ver bien los limitantes del cuadro, ¿no? De esta columna nos zafamos, imposible, pero de esto sí podemos zafar, entonces, yo quiero poner esto, porque esto es un elemento pesado, muy pesado, con respecto a ella, ¿no? Me llama, me llama la atención, porque como tiene tanta luz acá, es imposible no ir y mirar, entonces digo, ¿qué función cumple este elemento? ¿Este, distractivo, o es complementario a lo que estoy queriendo transmitir en la foto? ¿Qué estoy queriendo transmitir en la foto? Hay una chica que anda en un jeep negro, este, vestida, ruda, como si fuera una de Harley Davidson, este, y, ¿qué tiene que ver este árbol? No sé, pero está ahí, y ocupa mucho espacio del cuadro, entonces, me hubiera ido más hacia el frente, y de paso evito sacar este plano, iluminado por el sol, y sintetizo más el concepto, ¿sí? Síntesis, elemento, dirección de arte, modelo, este, vestuario, acorde a la dirección de arte, si bien estuvo muy poco preparado, pero bueno, sí estaba preparado, sí estaba a lado con ella, que íbamos a usar el jeep para estas tomas, entonces, ella trajo este pañuelo, trajo los anteojos, y logramos un look que tiene relación con lo que estamos fotografiando, son pequeños comentarios, los comentarios, estas ya las vimos, vamos a las favoritas, acá me encanta, excelente, buena expresión, se ven las dos manos, quedó muy bien la expresión, tiene mucho que ver con este lugar, ¿no? la ropa de ella, la expresión, la calma que hay en el agua, está, este, bien, excelente, bien puesta en la carpeta de favoritas, más o menos, me quedo con la de la cadena, no es esta luz, la luz de, de moda de alta costura, ni el tapado tampoco, por supuesto, pero, a lo que me refiero es a, la relación entre una modelo, con un tapado, suponete que fuese un tapado de piel, este, con un tapado de piel, y algo distinguido, y esta luz, que es una luz muchísimo más agresiva, ¿no? entonces, lo mismo, mismos comentarios de antes, bien la técnica, y bueno, toma tiempo, trabajar con, sobre lo actitudinal, ¿no? no, me gusta más la que está en la carpeta anterior, la síntesis, no hace falta que veamos todo el vehículo, la síntesis, este, esto no me, aporta nada a la historia, este, si se hubiera alguien acá, de repente, pero al no haber alguien acá, no, o sea, no pasa nada, con, con estos elementos, ok, mucho mejor, me gusta, un poquito más de costado, evita que se vea, la entrepierna, y si no, que ella esté, más tirada para adelante, y que esté, en una posición, más masculina, entonces, si la podes, poner, pero, está, bastante suave, ya, apoyada, y sentada, eh, fíjate el video de Lucila, que hay una foto similar, este, entonces, yo sacaría, o con las rodillas juntas, o, un poco, poniéndome un poco más de costado, y no me molesta para nada, esto de los cables, eh, que queda como, bastante complementario, para, para el look que estamos armando, y esta, o la otra, cualquiera de las dos, me gusta, la que está en la primera carpeta, sí, está bueno, tiene, tiene, este, todo que ver, eh, no sé, me gusta, lo desprolijo, eh, la luz que veló la foto, la mirada de ella para el costado, la síntesis que propone el encuadre más cerrado, eh, pequeñas cosas, esto, la pintura saltada acá, eh, no sé, rusticidad, ¿sí?, este, contra, una chica que uno se pregunta por qué, este, pero, bueno, justamente, ¿no?, con el, los opuestos, muy buena, muy, muy linda foto esta, me encantó, muy bien, si mira,